Si el cielo es un muño más cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo por lo sobrenatral, hay un ángel llegando y bendiciones tus manos. Así, abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo por lo sobrenatral, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo por lo sobrenatral, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo por lo sobrenatral, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo por lo sobrenatral. Hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas alabar, el gozo del cielo por lo sobrenatral. Hay un ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y como por la alta, subiendo y volcando todas tus oraciones y llevarlas alabar. Hay un ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y como por la alta, subiendo y volcando todas tus oraciones y llevarlas al cielo por lo sobrenatral. Hay un ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y como por la alta, subiendo y volcando todas tus oraciones y llevarlas al cielo por lo sobrenatral. Hay un ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y como por la alta, subiendo y volcando todas tus oraciones y llevarlas al cielo por lo sobrenatral.